¡Gracias! Héctor Ricardo García, Antonio Carrizo, Mancera, toda esa gente que ha hecho... ¿Media televisión? Sí. ¿Trabajaste con todos? Con todos, realmente, gente talentosa, gente que me ayudó. Recuerdo que en el año 68 había nacido mi primera hija y teníamos solamente para darle leche en polvo, nada más, ¿no? Tres niñas que eran, no sé cómo se llamaba en ese momento, o nido. ¿La leche de tres niñas? Sí, niñas, sí. Y bueno, Enrique Carreras me dio una gran mano en Canal 9 y ahí empezó de nuevo todo y yo pienso que esta carrera es hermosa, porque ya durar 43 años es algo... Es una enorme carrera. Es un logro, ¿no? Un logro. Sí. Donde yo creo que me he caído muchas veces, pero no me he arrastrado. Me he caído, me levanté y seguí para adelante. Y es lo que voy a hacer, si Dios quiere, porque todavía tengo mucho para dar a mi pueblo, a esta gente argentina que realmente está tan triste y hay que darle amor, humor, porque lo necesitamos todos. Bueno, muy bien, queda bárbaro así. ¿Qué opinas de los nuevos, de las figuras nuevas? Miguel, por ejemplo, Rodríguez. Miguel Rodríguez creo que creció muchísimo. Desde el ciclo que hizo en los Rodríguez a la fecha, yo lo veo, veo video match todas las noches. Me gusta mucho, creció él mucho como actor, como imitador. Muy bueno, muy bueno. Y la gente nueva, bueno, me gusta mucho video match, lo veo siempre. Creo que cambió el humor en la Argentina. El otro día me decían, ¿no? ¿No será que tu humor ya pasó? No es así, porque yo pienso que el humor clásico sigue. Tiene que seguir vigente. ¿Cómo sigue la música clásica durante muchos años? O la pintura de filmas famosas? Sí, como los clásicos. Claro, los clásicos nunca. Porque si no, Woody Allen, vos viste que las películas de Woody Allen es para un sector muy chiquito. Sin embargo, él no cambia. Él siempre escribe sus mismos guiones, filma sus mismas películas. Tiene la ventaja que tiene un mercado muy grande. Entonces, el sector chiquito de un mercado muy grande es enorme para acá, ¿no? Perfecto. Y acá, claro, no hay mercado para eso. Entonces, yo pienso, sigo con mi humor. Vos fijate que 43 años, nunca dije una mala palabra por televisión. Es hora que te eches una puteadita. Sí. Actualizate con un carajo. No, si no encuentro el trabajo, digo, ah, es que lo tiró. Bueno, y estoy muy contento, Nico, por este premio y por este reconocimiento. Bueno, muchísimas gracias. Los que estamos contentos somos nosotros de poder entregártelo. Muy bien. Gracias. 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 Gracias.